En unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar, se encuentra recuperándose el profesor Walter Guillermo Obregón Cubillos de 77 años, quien fue atacado a bala en medio de un atraco la mañana del Viernes Santos al interior de su vivienda en el barrio garupal de esta ciudad. Bueno, gracias a Dios, muy bien, va lento pero está bien, tiene buena sintomatología y está de recuperación.